...a la bandera institucional de nuestro país, nuestro país, nuestro país, nuestro país. Muchas gracias, amigas, puestos los amigas para sus gracias y suyos, para esta tan inscripción de la Junta. Familia de la Barraquilla, que hubo un momento más solvente para todos nosotros. Con mucho orgullo, con mucho honor, vamos a entonar las sagradas notas de nuestro ritmo nacional, para lo cual pedimos la solemnidad, el poder a los pies y entonar con orgullo. Como ellos son únicos, nos paramos firmes y siempre con orgullo para adonar las sagradas notas del ritmo nacional del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!